Hoy, en la edición de Ejército Noticias, firma de convenio para el combate agrido de incendios, investidura y ascenso de oficiales generales, banda instrumental participó en el encendido del árbol de navidad en Valdivia, tesorería del Estado Mayor General recibe certificación 9001. Bienvenidos a las noticias del Ejército de Chile. El Ministerio de Defensa y la Corporación Chilena de la Madera firmaron un convenio de colaboración realizado en la Brigada Aviación y Ejército, donde se entregaron los diplomas de certificación internacional y credenciales, junto con equipamiento para el combate aéreo de incendios. En el edificio Ejército Bicentenario, se realizó la ceremonia de investidura a los 18 nuevos oficiales generales que integrarán el alto mando. También se impuso la condecoración Gran Estrella Ejército de Chile al mérito militar, a los cinco oficiales generales que cumplieron 40 años de servicio en la institución y la condecoración Cruz de la Victoria, a los cinco oficiales que ascendieron al grado de general de división. La banda instrumental del Campo Militar Valdivia participó del encendido del Árbol de Navidad, organizado por el municipio de esa ciudad. La actividad, que contó con más de 100 músicos en escena, compartiendo el escenario con María Jimena Pereira, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Máfil y el coro polifónico de la Iglesia Pentecostal Chile Austral. En el patio al patacal de la Escuela Militar, se realizó la despedida de los oficiales superiores que se acogieron a retiro. Durante la ceremonia, se reconoció la dedicación y entrega a los 24 oficiales superiores quienes dejan las filas activas de la institución. La Tesorería del Estado Mayor General del Ejército recibió esta mañana el certificado internacional que acredita la aprobación de la Auditoría de Mantención y Ampliación de Alcance del Sistema de Gestión de Calidad. Conforme a los requisitos de la norma ISO 9001-2015. En el contexto de unir esfuerzos de las instituciones de la defensa, se está desarrollando la Escuela Deportiva Integral de Judo del Campo Militar Valdivia, dirigida por su sensei, Cabo I Gustavo Miranda, quien imparte conocimientos básicos y avanzados de esta disciplina a niños de entre 6 y 14 años. El comandante en jefe entregó el premio Mejor Comandante al Capitán Armando Melo y al Cabo I Francisco Améstica, quienes fueron nombrados los mejores comandantes del Ejército de 2018. Es importante mencionar que esta distinción ya no se limita solo a ser el mejor instructor, sino que evalúa aspectos militares como capacidades físicas de instrucción y liderazgo. Me despedí de mi familia, en el fondo nos íbamos a la guerra. Y lo que se venía quizás ahí a hacer lo peor. Todo tenía que apuntar a que el país siguiera funcionando normalmente, pero la sensación era que si nos habían mandado a que decir que la cosa no estaba muy buena. Para más detalles de estas y otras noticias, síguenos en las redes sociales y en radio.ejército.cl. ¡Gracias!